La noticia, bueno, ayer expusieron la primera piedra de un nuevo supermercado en Linares, que dice que hace 25 años que querían venir. Hace 25 años vinieron a España, porque no vinieron aquí antes que a Madrid. Eso no lo hemos conocido en el ayuntamiento, lo hemos conocido después. Lo digo sobre la verdad. Y entonces empiezan una serie de políticos novatos recién llegados, que es que los otros han sido más cautos, los que tienen alguna experiencia más porque lo han ministrado las comisiones y saben la verdad. Incluso, allá en el acto, viendo las fotos esta mañana, he visto alguna otra cara que puede atestiguar que hace año y medio, este que le habla, ya estaba hablando con los de LIDES. Hablando. ¿Por qué? Porque no habían presentado algún papel. Porque estos se ponen en manos de una promotora, de una gestora, de una agencia, que son las que le gestionan el terreno, llegan a un acuerdo, en virtud de lo que le interesa a la marca comercial. El propio alcalde decía, no polemizamos. ¿Cómo vas a polemizar? Si hace meses que sabes que viene ahí un líder. Te lo dije yo, hace mucho tiempo. Quiero decir que es lógico que no puedas polemizar. Pero por si acaso hubiera dudas, lo digo por los políticos novatos atrevidos y o la osadía de la ignorancia y algunos afines y sobre todo familiares de estos que empiezan a decir muchas cosas. Veréis, yo jamás, jamás, jamás pensaré que quien esté gobernando le pone trabas a una empresa o a alguien que venga a Linares. No me lo creo. Yo no me lo creo. ¿Está claro? Así es que, como yo nunca me lo creeré, no creo que los que están gobernando ahora lo hayan hecho, lo vayan a hacer. Ni los que hayan estado antes, mientras yo no estuviese, lo hayan hecho. Porque no me lo creo. Porque todo el que está ahí hace todo lo posible y pone afrombra roja. Claro, roja. Y lo que haga falta. Más de una vez he dicho yo aquí, que me han dicho, qué groserillo. Hago lo que haga falta. Y entre comillas he dicho hasta alguna frase grosera. Lo que haga falta hago para que venga a mi pueblo lo que venga. ¿Está claro? Por lo tanto, estoy legitimado para decir que quien diga que aquí han venido empresas y que no se le han puesto dificultades o qué sé, les digo, es mentira. O sois tontos o tenéis malas entrañas. ¿Quién decís eso? ¿Está claro? Porque no lo creo ni siquiera de mis adversarios políticos. Y quien diga eso o es tonto o está mal informado o tiene malas entrañas o lo que quieren es mal informar. Y eso se ha dicho mucho mientras yo he sido alcalde. Eso no ha impedido que haya sido alcalde 20 años, ¿eh? Y que vaya ya por 30 en el ayuntamiento. Por algo será. Bueno, eso como no le dio mucho resultado, porque el sentido común al final se impone, por lo que te sacan campañas de calumnia, difamación, de descrédito de tu imagen personal y de mil cosas más. Pero eso ya forma parte de las estratagemas, de los cobardes, de los malignos y de la gente que no tiene otras capacidades, ni otras cualidades, ni otras virtudes. Y sobre todo, ni tienen cerebro, ni tienen corazón, ni tienen coraje. Y lo sabemos todos de lo que estoy hablando, porque yo también. Y, por supuesto, ya como alcalde y ahora diciendo esto, porque mirad, lo del líder. Cuando digo lo de la verdad, porque no dice la verdad, mira. Entra la documentación en marzo del 2019. Aquí los papeles, ¿eh? Yo no he visto a nadie salir con papeles. Volvemos a lo mismo. Esto tenía un montón de problemas, sobre todo para ponerse de acuerdo la propiedad, los intermediarios y la marca comercial. Serios problemas. Y hace año y medio largo estuvimos viendo estos temas. Luego hay otra cuestión en estas cosas que quiero advertir, y sobre todo para que la población, la gente, la ciudadanía lo sepa. Aquí los políticos, ¿no veis que no hay pecho para los males y hay pecho para cualquier medalla sobran pechos? Eso es lo que ha pasado aquí. Ocho o diez pechos allí para poner una piedra. Joder, es que tenía que haber puesto yo cuando el corte inglés o los mercadones o los días o los maimais o los otros. Quiero decir, ¿qué? Pero si es que eso, además, eso son tramitaciones técnicas, administrativas. Yo entiendo que estos equipos de gobierno necesiten, como sea, apuntarse a algo. Bien, pero todavía no pueden. Porque, entre otras cosas, la gestión municipal es un continuo. Lo llevo diciendo años y años. Esto es un proceso que tiene continuidad. Y si estaba iniciado el líder, y lo sabe muy bien, claro, el alcalde dice, claro, todos los otros atrevidos y osados, pues dice, pero el alcalde lo sabe perfectamente, mucho antes de ser alcalde, que ahí venía un líder. Y yo podría haber dicho antes de salir al alcalde, o el día que entró, en marzo, y apuntármelo, viene un líder. Bueno, sí. ¿Sabéis por qué no hago eso? Que ya, como este es mi Facebook, yo no voy por las máquinas estas, no entro. Yo mi Facebook este me voy a dirigir siempre así a la gente, dando la cara. Mejor, peor, más guapo, más feo, mejor arreglado, peor arreglado. Pero siempre con la verdad. Mejor hablado, peor hablado también. Pero siempre con la verdad. Y estas son la verdad. Y si yo salgo aquí es para decir la verdad. Y no lo voy a decir por Facebook, que estamos socorridos, ¿no? Y sobre todo si tienes perfiles falsos, que hay una manada de perfiles. Eso es como eres YouTube. Hay una cantidad de seguidores falsos que luego, pues esto pasa igual, ¿no? En fin. Pero esto, aquí no puedes mentir. Porque yo ahora salgo y me encuentro ahí, bueno, y me tomo un café en el Dédalo, y me tomo no sé qué, o a quienes, los de la calle Puente, los chavales de ahí, o donde sea. Y dice, tienes que dar la cara. ¿Y sabes quién soy? Soy yo. Y tengo suficientemente currículum, por eso yo sí que no entro en polémica. Tengo suficientemente currículum como para ni tener que alardear de que el líder vino estando yo ahí de alcalde. No lo necesito. Como para no montar un pollo por decirle, ¿os vais a apuntar también lo del ayuntamiento? Por cierto, ¿no le estarán dando coba para que pase más tiempo desde que haya cambiado el gobierno municipal para parecer que haya terminado ellos el ayuntamiento? Pero la gente, la gente yo creo que no debe ser tonta, ¿no? Ni hacerse la tonta, por mucho que digan uno y otro. Yo siempre he creído en el sentido común y que el pueblo es sabio, y si no de primera, de segunda. Puede engañar a alguien, pero las mentiras tienen las patas cortas. Y ya está, y por eso sigo aquí dando la cara de los pocos. Yo sé perfectamente, y yo no lo voy a decir, pero supongo, quien tenga suficientemente años sabe perfectamente en qué periodo y con qué alcalde se ha hecho más en Linares. Sabemos todo, porque yo en estos 20 años les puedo asegurar que tengo aquí una serie. Y además, les voy a facilitar a ustedes un listado de estos, ¿eh? De cosas hechas. Fíjate, qué humilde, en un folio. Como decía uno un día en el pleno, que ha llegado. Fíjate, en un folio se meten 20 años. Y decía, este folio al que yo le enseñaría a una señora, que decía en el pleno, ¿se refiere a este folio al que no tiene? No. Se refiere hasta el folio al que no conoce ni ella ni los demás, o que no quieren conocerlo. Porque todos sabemos, en el año 2000, en el 99, cuando yo entro, ¿os acordáis los problemas de agua que había? ¿Os acordáis que nos llamábamos Agua Jaén? Y pasamos a llamarnos Linares Agua, Linaqua, y trajimos el agua de la Fernandina, y ya no hubo más cortes. Renovamos un montón de tuberías y de red, y se renovó la planta de potable, y todas esas cuestiones. ¿El hospital de los marqueses, os acordáis cómo estaba? ¿Os acordáis la entrada de los jarales de Bailén, por Bailén, al Cayo Eucalisto, donde hubo víctimas? ¿Y el campo universitario? ¿Estaba ahí? No. Había unas escuelas de peritos viejas que no sé qué, no sé qué, que por cierto, siguen ahí y no son capaces, ni unos ni otros, de darle un uso. Se hundirán también como Santana. ¿Los problemas de tráfico en Linares son los mismos? ¿O eso es Cinturón, La Ronda, el Nuevo Camino de San Miguel, el polígono de los Rubiales, nuevo? El propio, la propia, no, los parques, el paseo de Linarejo, todo el centro, las obras en las barriadas dignificadas, los parques infantiles, el Museo Minero, la estación de Madrid, de Almería, el Pósito, Santa María. Hay un montón de cosas que están aquí, todas, que se me olvidan muchas, seguro. Ese ferial, toda esa avenida de la Fuente del Pisá, y 12, 13 millones de euros y fondos para terminar eso y terminar de adecuar las barriadas y modernizar la gestión del ayuntamiento, administrativa del ayuntamiento. Todo eso está. Ese es mi currículo. Por eso, yo no voy a decir ahora, oye, que es que lo del LIDA estaba hecho, que no, que esto es para gente ya un poquillo más mayor. Ya somos los que somos un poco mayores. Yo le dejo esto, pues, a los novatos que llegan y necesitan apuntarse. Yo entiendo que están ávidos de gestión, pero todavía no han hecho nada. La propia, el propio ayuntamiento, como os digo, el propio consistorio. Pues, ya está, pero que esto es un proceso continuo. ¿Le ha tocado a ellos inaugurarlos? Mirad, cuando yo entré, llegué a la alcaldía en el 99, en el 2000, no sé, por ahí. Había, estaba adjudicada, o estaba recién empezada la obra de la plaza del ayuntamiento. Había habido una serie de alcaldes anteriores. ¿Sabéis? Invité a Tomás Reyes. Bueno, esos son míos, por cierto. Alberto López Poveda, que fue teniente alcalde muchísimo tiempo. Leonardo Valenzuela Lombra, como es natural, ya no estaba. Y Julián Jiménez, tampoco. Pero a los demás los invité a todos. A la plaza del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque fue un continuo y uno expropió el Banco España, el otro la carpintería de la esquina, el otro no sé qué, el otro no sé cuánto. Quiero decir, todas las casas que había ahí, eran un continuo. Pero yo no me podía apuntar a aquello. Yo, no. Ni mucho menos. ¿Por qué? Pues porque todos no actuamos de la misma manera. Y lo que os digo, lo del LID y cuál hay. Y, por cierto, otro centro comercial ya muy avanzado, otra instalación de superficies comerciales, detrás del campo. que también se ha estado durante mucho tiempo con estas cuestiones. Pero vuelvo a deciros, esto no es cuestión de los políticos. O sea, que dicen, nos han felicitado. Eso es la gana que están ahí de que os feliciten. Pero si esto, no son los técnicos los que hacen esto, verás. Y además, los que ponen las subsanaciones de los problemas. Se presenta, todo el mundo presenta los papeles, proyectos, y todo el mundo dice, esto ya hemos presentado. Ya, ya, ya. Pero ahora, no has puesto que hace falta un centro de transformación. No has puesto que no reúne las condiciones, ni los requisitos, ni los criterios de construcción del proyecto que aporta. Te falta esto, te falta lo otro. Una serie de subsanaciones que tienen que realizar y de documentación que tienen que aportar porque al final son servicios públicos. El ayuntamiento, el que firma esto, el técnico que luego firma esto, es el que se juega el cuello si ahí luego hay un problema, un incendio porque las cosas no están en condiciones. O está, o hay algo que no está, no sé qué, o se cae o se derrumba. Luego, ¿para dónde mira todo el mundo? Entonces, la felicitación que sepáis, por cierto, porque yo conozco a los promotores, ha sido a los técnicos, no a los políticos, y si no que la saquen. Lo que pasa es que como tienen contratado ahí el administrativo de Ciudadanos que es el que mete los fake, sean new o sean de los otros o antiguos, o retro, sean new o sean retro, pues, mete una felicitación, y queda ahí y nos lo creemos. No, a los técnicos. Si es que los demás lo que no tienen, si es que los políticos en esto no pueden hacer nada. O sí, sencillamente decirle a funcionarios, pero es que sería dudar del funcionario si ahora llega alguien y dice, no, 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 es que nosotros, ¿quién? Vosotros que lleváis ahí seis meses, que llevan ahí años trabajando esto y gestionando esto, jefes de servicios, juristas, y tal, una vez que lo hacéis de menos, ahora aprovecháis esto, porque únicos tienen que estar los funcionarios, y ahora los políticos se ponen las medallas. Que por eso, por lo que entre otras cosas, yo pude decir, viene un líder y me lo hubiera apuntado yo en marzo, no, no en marzo, hace un año, ahora diría, ¿veis cómo era verdad lo del líder? Pero así vamos en política, eso es lo que nos preocupa, y es más, todo lo que he dicho, que no valga. A lo que vamos, a Linares, ¿qué? ¿Qué vienen los presupuestos? Que no contesta aquí nadie, que ¿qué tenemos? Que tenemos un problemón de narices, cada vez peor. Y no, no, sí, aquí, no, no, aquí, no, que hay que reivindicar, hay que reivindicar, protestar, hay que luchar y pelear por esto. ¿O es que venía y aquí a qué? Si todos lo veían muy bien. Los 3.000 puestos de trabajo que prometían los del PP, ¿dónde están? Yo sé que le sientan muy mal cada vez que les digo esto, pero es que lo que no se puede hablar, lo que no se puede llegar a los lugares con engaño y mentira, o creyéndose que va a hacer milagros y luego, pues no puede hacer milagros porque eres un simple mortal. No puede hacer milagros. Y lo que puede es dejarte la piel en esto 24 horas, si eres capaz, dejarte la piel en esto 24 horas y entregarte al pueblo, someterte a la voluntad popular y sobre todo gobernar con el pueblo. Que esto nada más entrar ya le dieron la espalda. Yo me acuerdo que me tocaron el botón rojo, incluso la primera, le eché. Y lo único que queremos es poder hablar, poder hablar. y tendremos que convocar menos esto. Si aquí estamos es por eso, porque entre otras cosas no hay un pleno porque no hay asunto. Pues no decís que Linares se mueve y decís que no hay un pleno, el ordinario que tenía que haber sido el jueves anterior, tenía que haber sido si no el anterior este jueves mañana y ahora es que no hay asunto. Hay un montón de asuntos, claro, y preguntas. Nosotros tenemos preguntas, convenios, cosas que proponen, un montón. De hecho, hemos dicho aquí, de cosas que hay que mantener. Ah, por cierto, se me olvidaba antes la gestión. ¿Os acordáis que habíamos perdido la Guardia Civil? Recuperamos un cuartel de la Guardia Civil, ¿verdad? Tenemos un cuartel de la Guardia Civil. Espero que no reinauguren todas estas cosas, ni el campo universitario, ese, ni la Guardia Civil, ni la Enira. Me recuerdo ocho años peleando porque la Enira y para que vengan miles de policías, todos, os damos instalaciones, os damos mejores instalaciones que en Linares, tenéis un campo de tiro, tenéis todo para hacerlo todo mucho más fácil y no tenéis que desplazaros hasta Andalucía a hacer los cursos esos. Por eso digo, a ver si pensamos con la cabeza que los que nos hemos llevado muchos varapalos y conocemos la realidad, sabemos. Por eso, Juan Fernández todavía, con su juana de apoyo fundamental, proponen en el Pleno que vamos a intentar que esta gente tenga los máximos servicios allí, las máximas facilidades, que esto sí son las facilidades, porque eso es fundamental, porque lo sé, porque lo sé perfectamente y no quiero decir es que los traje yo. No, pero si no se trata de eso. Claro, me costó la misma vida, pero no tuve yo que hacer cosas con un montón de comisarios principales en Madrid, en el Ministerio, con el otro político o con la Guardia Civil para que hubiera un cuartel nuevo. Quiero decir que entonces, que yo tengo cubierta mi currículo, de verdad, que no necesito apropiarme ahora de nada, así como decir, oye, que es que esto estaba, que no, yo salgo el papel y digo, mira, de cuando viene esto, pero por aquello de la verdad, sencillamente. Pero lo demás, con todo esto, que son 230 y tantos, 240 millones de euros extraordinariamente conseguidos, con la ayuda de muchas administraciones, con la ayuda de no sé qué, pero tengo yo mucho puesto ahí, palabrita del niño Jesús que lo tengo ahí puesta en mi sangre, mi tiempo, mi familia, mil cosas. Así es que todos esos que gratuitamente dicen ahí por el Facebook, no sé qué, que vengan aquí, lo debatan conmigo y luego les hablo de lo que ha sido Linares, lo que es Linares y lo que puede ser Linares si no hacemos lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que queremos aportar, nuestra experiencia, nuestro conocimiento y nuestra generosidad como ciudadanos linareses, porque nos duele el futuro de los nuestros. Que es que es muy baladí, esto es muy fácil, es muy gratuito decir, venga, y es que esto no sé qué, y ahora es desvirtuado y desacrédita. Afortunadamente en Linares hay mucha gente con la edad necesaria como para saber esto. Que tenga 20 años, a lo mejor no podían ni lavarlo todos los días porque no teníamos agua. O sea que, fijaros, cuando digo la edad necesaria. cuando viene una empresa de Andújar, no sé, porque el que hablaba es otra promotora. En estas cosas hay muchos intervinientes, pero estaban tratando el suelo cuando, y viendo a ver las posibilidades urbanísticas que había. Cuando yo los puse en contacto hace año y medio con el arquitecto en el que es el momento que había, ese que han felicitado. Yo es que no quiero decir aquí nombres, pero que lo que está claro es una cosa. Entra la documentación en marzo del 19. Este año. Por fin entró la documentación. Cuando lo tienen todo preparado, previamente hablado y ya lo que tenían que hacer, todo lo que tal. Luego se hace la segregación, se subsanan deficiencias y todo ese proceso tal. Después la providencia de alcaldía de marzo de 2019. La providencia de alcaldía de la firma Joaquín Robles. Que no era concejal de Ciudadanos ni del PP, ¿verdad que no? Pero es que mientras tanto, en esos nueve meses, Antonio Delgado hacía las funciones de concejal aunque él no tenía la firma. Y anteriormente yo había hablado, quiero decir que, pero que esto para mí, yo sí que no quiero polemizar. Pero que aquí está, que aquí está, que son datos, eso, que porque no lo sacan, que son datos reales, objetivos. El suelo vino con usted. Si no es que el suelo venga, no, el suelo vino con el propietario que era Camacho. Y un prometedor que se interesa por eso y que hace un negocio con la firma comercial, cogiendo y diciendo, oye, que yo te facilito esto, que yo te... pues los negocios, ¿qué hace? Eso es el margen del ayuntamiento. Ellos. Y oye, ¿qué hay que hacer para hacer eso ahí urbanísticamente? ¿Cómo hay que hacer? Entonces, ¿qué hace el alcalde este hace un año y medio? Los pongo en contacto con urbanismo, que son los que lo han hecho todo. Yo he hecho lo que tenía que hacer. pero si es que... Y nadie, que no creo que nadie dificulte esas cosas. ¿Quién va a dificultar teniendo la responsabilidad de la gestión en un municipio? Pero que eso no quiero ni que lo haga ni el PP, ni Ciudadanos, que yo jamás le diré eso a nadie. Claro, por eso ellos dicen la media mentira. No, no es que no han felicitado a los políticos. Que la carta que ha llegado ahí es para los técnicos. Se invente lo que se invente en la agencia de comunicación del alcalde y el equipo de gobierno. Felicitados, han dado las gracias a los técnicos. Bueno, pues ya está, estupendo. Pues eso, si es que son los que tramitan. Que no he visto yo a todos los que han salido en el Facebook, a los... a políticos y afines. Que eso no lo he visto yo firmar aquí, en esto, que no firman aquí en la licencia de obra esta ni en los trámites que lleva a cabo toda la... el departamento de urbanismo. Pero si es que esto es que es... Si es que esto es lo que es. Si esto es como cuando ofrecen trabajo, prometen trabajo a los políticos como si eso fuera... Y al menos más que algunos, por lo menos, hay que reconocerles que dicen, hombre, que es que un ayuntamiento no... Pues eso... Pero para todos, no ahora, antes tampoco. Un ayuntamiento puede poner las bases, puede no poner dificultades, que es lo que debe de hacer. Pero es que eso se le supone a todo el mundo. ¿Quién va a querer que no venga una empresa o un comercio que sea a su tierra, a su pueblo, a su localidad, a su ciudad? ¿Quién no va a querer? Que eso es mentira. Es que yo no me lo creo. Por eso, puedo decir desde aquí claramente que es de lerdo o con mala entraña o gente liante, maligna y enredante. Punto. Y eso es lo que vemos que pasa en la política porque hay de todo. Y es que porque la verdad no es lo que vale ni el sentido común, ni el interés común, ni la objetividad, ni la imparcialidad. No, tomamos partido en virtud de lo que nos interesa porque los mamíferos bípedos somos egoístas por naturaleza. Si no, que sepa todo el mundo que el régimen más justo sería aquel comunero. No puedo decir comunista porque lo interpreta malamente. Pero, el que, top por igual. Top por igual significa top por igual. Pero, como eso no va con la condición humana, pues no ocurre, no puede ocurrir en la vida. Entonces, por eso la sociedad y la política tiene que dotarse de unos parámetros básicos para que haya igualdad de oportunidades, para que todo el mundo, pues ningún niño le falte escuela ni médico ni un techo. Que eso es nuestra obligación de todo, sea como sea. Pero, y de los que se las dan de cristianos y de buenos samaritanos y de muy religiosos, sea la religión que sea, esa es la base humana. Y luego ya a partir de ahí la ideología que quieras. Pero, que está escrito y que si no, pues que lo presenten. Los que están diciendo que no, pues que presenten esto. ¿Han sacado la carta esa de que la han felicitado? Bueno, estaría bueno, pero eso, cuántas veces me han, joder, pero eso, ya me dijo a mí incluso el del corte inglés que es que, hombre que murió, que mi proyecto me caía muy bien. Decía, gracias al corte por no sé qué, cuando el corte inglés. Pero eso es lo que dicen, es lógico, que van a decir, gracias por no sé qué, para quedar bien, pero las firmas comerciales no, se casan con nadie. Y si Lidia hubiera querido venir antes, vienen antes. O sea, que de cuantos o que queráis. Si hace veinticin, si le he escuchado a una representante de expansión, si hace veinticinco años estaba él haciendo seguramente la primera comunión. O sea, que no puede llevar veinticinco años. Veinticinco años es cuando entra la marca en España, que iban a ponerse aquí en Linaria antes que en Madrid. Entonces, que, hombre, a ver si sabemos escuchar y sabemos interpretar. Y eso le sirve mucho para agarrarse a no sé qué. Hubo en algún momento que quisieron ponerse allá abajo en un sitio que es que no les gustaba ni a ellos mismos. Pusieron unas condiciones que es que la misma policía local, pues en un momento dado, a otros que les interesaba venderles su terreno, pues les venía muy bien, pero para el pueblo no. Y se podían haber puesto donde hubieran querido. que puedan ir cumpliendo la ley y ya está, pero si eso no es. Ahí, que una tienda urbana, pues que entonces a lo mejor lo que quería era ponerla urbana hasta que había encontrado un solar en condiciones. Pues estupendo, ya está, pues si eso no es. Ya entiendo yo que no vais a ir a otra zona de Linares, pero eso es lo que hay. Entonces, que estupendo que venga más cosas. También os digo una cosa, que hay que reflexionar con esto. Y es que sepáis que la vaca da la leche que da. Y que cuantos más se ordeña, pues más hay que repartir. Cuantos más son a beber leche, a tomar leche, pues lógicamente más se reparte la cosa. Que sepamos que Linares tiene una capacidad comercial y lo que de un lado pueda entrar, de otro puede que salga. O sea que quiero decir que la competencia en esto, nosotros vamos ahí en contra del libre mercado ni nada de eso. Pero que sepamos que si la demanda, la oferta va por encima de la demanda, pues alguien le hará pupa al que menos pueda competir y demás, ¿no? Amén de las condiciones laborales que en cada superficie comercial se le dé a los trabajadores. no se nos olviden ciertas cosas. es lo que a los trabajadores que no, sea que no, sea . Gracias por ver el video